hola amigos estamos en el stand de ispo de la casa pets nuevas novedades en este caso nos habíamos acostumbrado al tica rxp evoluciona se llama reactive es este frontal sube un poco de lumen llega a los 190 sigue pesando muy poco y es un poco el hermano pequeño del reactive plus la diferencia básicamente es lo mismo tenemos reactividad tenemos todo lo que no tiene es la conexión bluetooth para configurarlo debemos hacerlo en el ordenador antes de salir por lo demás frontal ligero 115 gramos ajustable goma doble goma para repartir el peso por la parte trasera y es que la batería va en la parte delantera orientable como ya era el anterior básicamente mejorado los lumens y también cambiado de nombre para esta nueva colección la de 2016 como siempre os animamos a seguir todas las reviews todas las novedades del mundo del trail en nuestro canal youtube en nuestras redes sociales o en la web trail rein review puntocom hasta la próxima